¿Qué difícil es definir la condición de madre? Nada, nada puede compararse al corazón de una madre. Ese corazón siente cariño, gratitud, dolor, placer, angustia, amor. ¿Por quiénes? Por sus hijos, por su familia. En ese corazón no caben dificultades, trabajos, cualquier cosa es lo de menos con tal de contribuir a que sus hijos y su familia logren sus objetivos y sean útiles a nuestra patria. En este día súper especial, yo quiero reconocer que con su cariño, su bondad y su esfuerzo, ha hecho que nosotros tenemos que congratularlas y además tenemos que hacer algo muy especial para ustedes. Madres agustinas, docentes, administrativas, alumnas, que tienen un gran esfuerzo por esta universidad. Nosotros lo único que tenemos que hacer es reconocer ese cariño y esa gratitud porque además tenemos que agregar que tienen una doble responsabilidad. integrantes de la comunidad justina y madres de familia, cuidar la universidad y cuidar el hogar. No he podido estar con ustedes y siento mucha pena, pero están en mi mente, pero sobre todo en mi corazón. Les tengo mucho cariño y mucha admiración por su trabajo de gran contribución a la transformación de nuestra alma mater. Sigan haciéndolo así, que lo hacen muy bien. Y para finalizar, un abrazo para cada una de ustedes. Gracias. Gracias.